¡Soy Kobucha! Todos los días para estudiar, para cantar con alegría Iremos a tu casa cada vez que nos invites Queremos compartir contigo la felicidad Hoy queremos enseñarles lo importante que es la risa en esta vida Sé optimista y muy alegre Que hacia el éxito a tu lado siempre irá ¡Sí! Oye, cuchara, ¿por qué estás tan alegre? ¡Ando muy contento! ¡Ando muy feliz! Oye, ¿y los problemas? Los problemas hay que solucionarlos Pero con alegría, con optimismo, ¿verdad, niditos? No te pongas triste si tienes algún problema Decide que afrontarlo y un buen día ganarás Y ahora todos los alegres En gran coro con nosotros cantarán ¡Vamos juntos! ¡La, la, 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 la Querida familia Chile al mundo Muy buenas tardes, gracias por esperarnos Gracias por estar ahí Porque sabemos que siempre es un esfuerzo Sobre todo cuando estamos a grandes distancias Sabemos que hay gente que se conecta a través de nuestra plataforma Desde Australia, desde Canadá, desde Francia, desde Alemania Y también desde España Hemos querido guardar muy celosamente una entrevista Que la denominamos como una entrevista sorpresa Y yo sé que me van a entender por qué es una sorpresa Porque es un momento especial Vamos a tener la posibilidad de remontarnos A unos cuantos años atrás Nos vamos a remontar a nuestra infancia Esa infancia que seguro que todos nosotros guardamos con tanto cariño Y la persona Yo diría más que persona Yo diría el personaje que nos va a acompañar en este momento Es de esos personajes que uno ha guardado en el corazón Trabajaron a través de su vida profesional Nos proyectaron el humor blanco Ese humor que era transversal para toda la familia Es de aquellas personas que conocíamos nosotros cuando pequeños Como los tonis, los tonis del circo O también los conocidos payasos de la tele ¿Os acordáis de eso? Bueno, la persona que viene ahora es de ese ámbito Seguramente es de aquellas personas que para el mundo de los payasos Para el mundo del circo Quienes hicieron posible porque él no estaba solo Llevar a los payasos a la televisión Si yo les digo tele minimundo Seguro que ustedes van a decir Ah, eso me suena muchísimo Pero si yo les digo Cuchara o copucha Pero si yo les digo El payaso que faltaba ¿Cómo se llamaba? A ver, pregúntense ustedes cómo se llamaba Aquí tenemos invitado especial El día de hoy A Chirola Chirola, bienvenido a la familia Chiralmundo Gracias por compartir este espacio Querido Chirola, te tenemos aquí invitado Gracias por esta posibilidad que nos regalas Gracias a ti, Enrique, por la invitación Y a todo tu equipo Muchísimas gracias Estoy muy contento de poder estar en contacto A través de las pantallas Con mis queridos compatriotas Es todo un honor Chirola, tenerte de invitado En este espacio Que denominamos Desde España, Chile al mundo Desde España, Chile al mundo Lo que pretende es Aunar nuestro sentir Con todos aquellos chilenos Que estamos fuera Y por supuesto Con los chilenos que están en nuestro país Es una oportunidad única también De poder expresar Nuestros sentimientos Por el momento que estamos viviendo Querido Chirola Y como tú has trabajado toda tu vida Haciéndonos reír Y dando lo mejor Lo mejor del positivismo A través de la sonrisa Queremos recibir esas palabras Sabias que tú tienes Recordar A través de tu personaje Todo lo que hemos podido disfrutar A través de tus historias Que vivías con tus compañeros ¿Cómo dijo que dijo? Oye Bueno La verdad es la cosa De que Para todos Para todos mis compatriotas A través de todo el mundo Especialmente A la gente que está en Chile Que estamos en unos momentos Muy difíciles Yo les mando Mucha fe Mucha esperanza Mucha fuerza Mamá Papá Cuida Cuídense Cuídense A sus hijos Mañana tendremos Otros veranos Otras primaveras Otros otoños Otros inviernos La vida tiene que seguir Fuerza 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 queridos Compateotas De acá Les mando Pero una fuerza Inmensamente grande Con todo mi aspecto Con todo mi cariño El mismo cariño Que ustedes Nos han demostrado A través del tiempo El cariño Y el respeto Gracias 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 Queridos compatriotas Me emociona realmente Porque sé Sobre todo en Chile Mi gente Lo está pasando mal Son momentos Muy difíciles Donde falte el trabajo Donde hay una pandemia Que no se puede controlar Incluso aquí en España Incluso aquí en España Estamos con nuevos rebrotes Espero que en Chile Se pueda controlar Una cosa así Es difícil Pero no es imposible Fuerza Fuerza queridos hermanos Fuerza Ese corazón Ese corazón tan sensible Que tienes Querido Chirola Eduardo González Lo has cultivado A lo largo De toda tu vida Profesional A lo largo De toda tu trayectoria Larga trayectoria No nos sorprende En lo absoluto Esa emoción Que nos transmites Y que nos Que nos entregas Sí La verdad La verdad Que sí Estoy en contacto A través de muchos Chilenos A través del mundo Por intermedio De las redes sociales Muy pendiente También De Chile Te digo De que claro Como poder devolver Todo el cariño Todo el respeto Que nos tiene esta gente A los payasos A Cucucha Cuchara Y Chirola Si bien es cierto Lo que decías tú Nosotros abrimos El campo de televisión Para el circo Por nuestro humor Blanco Transparente Inocente Ese humor Humor blanco Que era Para toda la familia Chirola Si tú me permites Yo voy a compartir Algo que Que tengo guardado En mi corazón En estos días Cuando establecimos Contacto contigo Y yo debo decir Que Que tuve una gran emoción Cuando escuché Tu voz Escuché tus palabras Porque Tú estás En el ADN De nosotros Los que fuimos niños En la época En que tú Estabas en la televisión Recibimos ese mensaje A través de los juegos A través de De todas las pitanzas Que le hacían A Cuchara Y que tú siempre Estabas ahí Poniendo el orden Y cuando Escuché la voz Fue inevitable No emocionarme Porque Porque ya te digo La infancia De nosotros Ustedes estaban Siempre presentes Bueno Yo quiero agradecer Quiero agradecer Digamos De poder ser Parte de tu infancia Y de montones De gente Que fíjate Que a través Del tiempo Los padres Ahora Le han ido mostrando Los vídeos Que hay nuestros En YouTube A sus hijos Que son pequeños Que dicen Que sus hijos Se ríen Se ríen Y dicen De que Uy que eran buenos Y que se yo Claro porque Es la frescura Te digo De la inocencia Del niño Era nuestro humor De la inocencia 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 Gracias.